¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Y cómo has entrado a mi casa? Que tengo las llaves de todas las casas de Ciudad Real, a ver si te enteras. Ah, vale. Me he perdido. ¿Te has perdido? Me he perdido. No pasa nada. Y yo necesito que me orientes, necesito que me des luz, que me des luz. Pues una visita guiada así por esta casa para que yo me encuentre tranquila y yo pueda cocinar. Pues venga, vamos a ir. Eso de las visitas guiadas a mí me encanta. Raquel, póntelo todo. Ah, claro. Hija mía. El micro. Ah, sí, mira. Claro. Ahora ya ves tú. Aunque ya la conocen ustedes. Claro, es que no es lo mismo Raquel así que Raquel así. Nada que ver. Claro, es como otro apéndice. Ya estás en situación. Ya estoy. ¿Tu casa? Como si estuviera mi casa. Ala. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es la oficina de turismo. Es la habitación de los trastos. Uy, sí. La habitación de los trastos, pero que es donde yo trabajo. Aquí. Fijaos. Aquí. Aquí. Está aquí. Pero tendrás que cogerlo ahí. Sí. Ahí. Estamos en Ciudad Real. Sí. Marco, aquí. Estamos muy cerquita además de la puerta de Toledo. Anda, claro. No problema. Ahora ya lo entiendo todo. ¿Para qué te ibas a vivir a otro lado? Si teniendo la puerta de Toledo aquí... Ay, qué bonita tu oficina. Bueno, es la habitación de invitados versus el lugar de trastero y el lugar donde yo trabajo. Aquí es donde estudio, donde tengo mis libritos, mis cuadernos. Y luego cuando me canso mucho, pues también tengo una cama a mano. Así que digo, pues ahora aquí me tumbo. Ah, mira. Claro, es que cuando estamos cansados nos tumbamos. Y luego ya vamos al salón. Venga, vamos a conocer el salón. Tú, pero guíame, guíale. Claro, voy primero, voy primero. El guía siempre primero. A la derecha y a la izquierda. Ya estamos aquí. Pues este es el salón. El salón. Este es el salón, que no está mal. Mira, aquí, por ejemplo, te presento dos exojos. Que es un artista nuestro. Yo también tengo dos exojos. Es un artista nuestro de la tierra. Esto es una fotografía, son dos fotografías mías de Toledo. Esto fue un caprichito y un regalo que me hicieron. Pero tú eres de Ciudad Real. Ah, bueno, pero... De un pueblo que no aparece ni aquí. No, en el mapa, no está en el mapa. ¿De dónde eres? Anchuras. Anchuras. Anchas Castilla y ellas de anchuras. Anchuras. ¿Y por qué no aparece en el mapa? Porque es uno de los siete enclaves que hay en España. Como el condado de Treviño, el rincón de Ademuz. Es un trozo dentro de una provincia que pertenece a otra. Es un trocito de nuestro Ciudad Real que está dentro de Toledo. Uy, jo, mía. Uy, lo que sabe la Raquel. Lo que nos va a enseñar la Raquel. Digo, mira, yo sí, cuando he salido de mi casa me he puesto el mapa. Porque ya aquí, la Catedral, la San Pedro, Santiago, aquí un to junto. ¿Ya vienes preparada? Ya mi madre cuando salgo me pone una X y dice, estás aquí, Puerta de Toledo. Aquí, Puerta de Toledo. Que quiero croquetas. Ah, croquetas. Vamos hilando una cosa con la otra y quiero croquetas. ¿A quién no le gustan las croquetas? Hay gente que no le gustan, ¿eh? A mí me encanta. Gente rara, ¿eh? Tú tienes croquetas. Sí. Tienes oxojos y croquetas, ¿eh? ¿De qué, eh? Pues de pisto y de gachas. Arrea, eso sí que es manchego, ¿eh? Hombre. Manchego como nosotras dos. ¿Y cuántas me puedes hacer? A ver, porque tampoco vas a hacer una. No, hago algunas, unas poquitas. Pero no, muchas para no tirar. Para no tirar, que la comida no hay que tirar. Oye, Raquel, a ver si es que eres tú del puño cerrado. No, ¿verdad? No, soy de esa cofradía. No, vale, bueno. A ver las que salen, porque Paco tiene que alimentarse y tiene que alimentarse bien. Ah, sí, Paco, hasta que le lleguen desde arriba a abajo, sí. Bueno, pues hoy cocinamos con Raquel Méndez, guía oficial de turismo. Aquí, en su casa, croquetas de pisto y de gachas. ¡Ay, qué alegría! Miren ustedes, así yo puedo ir a las casas de... Miren ustedes, así nos recibe Raquel en su casa. Y ya, ya con esto, ya no hace falta que hagas nada más, porque ya nos tienes ganados. Claro, me has quitado. Pero es que esto no es un jamón cualquiera. No. No es un jamón cualquiera, porque ya desde aquí viene el olor. Este es jamón del bueno, porque ya a estas alturas del programa no viene cualquiera. Ahora, aquí ya vienen chefs de reconocido prestigio nacional e internacional. ¡Qué honor! Y estas aceitunas, vamos, es que se me caen hasta las lágrimas. ¿De dónde es este jamón y de dónde son estas olivas? Pues mira, este jamón es una oda al sitio en el que yo nací, porque mi madre se puso de parto en esta provincia y me parió en otra. ¡Arrea! Claro. Mira. Lo que dijimos fuera del mapa. Son las anchuras. O sea, eso es. Como se puso de parto en anchuras, el hospital más cercano no es Ciudad Real, es Talavera de la Reina. Así que es jamón talaverano. Madre mía, pues viva Talavera y los cerdos de Talavera. ¿Y las olivas? Esas sí son de aquí, son de la tierra, son de Tomelloso. ¡Viva Tomelloso! Porque Tomelloso no es solamente tierra de buenos vinos, sino también tierra de aceitunas gordas. Claro, también. Y están echadas en el caldo de berenjena. Mira, mira, ya se me están haciendo los jugos gástricos. Ya están haciendo... Bueno, esto que nadie me lo toque, ¿eh? Pero que vayan ustedes tomando nota los futuros chefs, cocineros y cocineras, que así hay que recibirnos cada vez que yo coja la llave de una casa. Bien, bien, tome nota. Bueno, croquetas de pisto y de gachas. Croquetas de pisto y de gachas. Los ingredientes, vamos a por ellos. Venga. Vamos a por ellos. ¿Te quieres levantar? Sí, me levanto un poquito. Es que tengo los taburetitos aquí tan a gusto. Muy cunquis. Pues, muy sencilla. Las croquetas de pisto son muy sencillas. Lo que pasa es que la gente piensa mucho en la bechamel, como que va a haber bechamel, pero no hay bechamel. Bechamel, bechamel. Mira, hoy estoy con unas tonterías encima. ¿Qué si eres ojo? ¿Qué si el bechamel? Sigue. Bechamel. Pues, mira, vamos a necesitar, como son de pisto, pues, calabacín, berenjena, pimiento, patatas, cebolla y ajo. Y luego también huevo, por supuesto. Bueno, por cierto, frutas y verduras de torralba, de eco huerta manchega. Y es mi amigo Antonio, que tiene unos productos buenísimos. Antonio, luego te paso mi dirección. Además, este te lo llevo a domicilio, ¿cierto? Antonio, eres muy grande. Bueno, esto, las verduras, y ahí tenemos también huevo. Hay que echarle huevo. Vamos a necesitar tanto yema por un lado como clara por otro. Sal, aceite de girasol, aceite de oliva, por supuesto, también de la tierra. Hombre, te lo compro. Y, por supuesto, pan rallado, pero además de picón. Ostras, que si torralba, que si almagro, que si picón, que si Antonio el huerto. Y queso de Don Apolonio, de Malagor. Hombre, eso sí, eso sí, Don Apolonio, nuestra amiga Helenita del Mercado de Abastos, que nos da unos quesos. Bueno, pero es que hay mucha competencia, porque los quesos en la mancha son muy ricos. Hay muchos buenos. Que seguramente que cuando vienen grupos de por ahí fuera a visitar Ciudad Real, vamos, le tienes que hacer la listilla y no terminas. Que te preguntarán, ¿y dónde podemos comprar un vino? ¿Y qué vino me recomiendas? ¿Y qué queso me recomiendas, verdad? Matemática. Vea. ¿Y tú qué les dices? Bueno, pues es que hay una amplia gama. Mientras que sea denominación, también hay que fomentar que sea de O. Vale. Que lleve la placa de caseína y que lleve la etiqueta del Consejo Regulador. Oh, bien ustedes. Para que no nos engañen con el queso manchego. ¿Qué es esta chica? De todas maneras, hay quesos que no son de O, que también están muy buenos. No sé, bueno, por defender a todos un poco que todo el mundo... ¿Y el perejil de dónde es? Ah, bueno. De picón. El perejil, te soy sincera, pues lo compré en el ELECLER. Ah, bueno, pero es que en el ELECLER también... Seguro es producto de la tierra, seguro. Es producto de la tierra. Lo compré porque mira qué hermosas las hojas, mira qué perejil. Uy, qué hermosas las hojas del perejil. Tengo aquí un trocito de tonillo. Esto se lo vamos a poner a San Pancracio, ¿sabes? Porque si se lo ponemos a San Pancracio, cualquier cosa que le pidamos a San Pancracio, no lo pone. ¡Ay, el pan! Un pancito de cruz. De picón también. Picón. El pan de cruz es nuestro, muy nuestro. Qué rico, madre mía. Si es que aquí todo es de la tierra. Claro, no. Oye, ¿cómo huele? Mira, si bien huele el jamón, bien huele el pan. Huele, ¿eh? ¿Verdad? Y además que es pan de hoy. Que esta chica no lo compró el viernes y lo ha dejado parado. Y no, es todo el día. Todo el día. ¿Y qué más? Bueno, mira, te voy a enseñar una cosa curiosa. Quesillos. De mazapán. Oye. Que es como lo que viene siendo el queso. Sí. Pero de Malagón también. Madre mía. Pero si es que tienes una casa y una cocina de denominación de origen. Denominación de origen, Raquel. Es que, oye, oye. Viva Castilla-La Mancha y Ancha es Castilla y Anchuras, que es ella sola. Y ahora nos pasamos a esta parte. ¿Eh? Vamos acá. Porque aquí ya, ella, con tal de que nos dé tiempo a picar, eso que nos ha preparado. Ella ya lleva un trabajo hecho. Porque no sé qué harán ustedes que aquí las croquetas se hacen así, así. No. 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 ¿Qué tienes aquí? Pues aquí ya lo tengo cortadito. Los ingredientes. Vamos a ir poniendo el fuego. Eso es. Uy, que lo he apagado. Al revés. Ahí. Insistimos, la casa es tuya. Sí. Ahí está. Y la vitrocerámica. La vitro también. Vamos a poner a calentar y, perdona, que voy a coger el aceite. Estás perdonada. Ahí. El aceite. El aceite. El aceite volcánico. De almagro. Eso es. De almagro. Ya se me ha quedado en la cabeza, hija. Es que eso. Vamos a echar un abundante con amor. Generoso. Generoso. Lo que pasa es que, ostras, ahora el aceite... Da igual. Da igual. Luego ya me pasan la facturilla y ya llegamos a un apaño. Anda. Así. ¿Qué te voy a cobrar a ti, Gemma, por favor? Raquel, vamos a ver, a ver si tú eres de esas que hacen así con el spray, que parecen un matamosca. Frish, frish. Ya está. La sartén no. En mi pueblo se es generoso. Pues venga, pues. Con el aceite. Pues entonces, que no me digan a mí que soy yo de la copradía. Como si no hubiera un mañana. Venga, venga. Venga, venga. Viva el aceite, que se ponga a bailar la sartén. Vamos a darle luz a esto. Que hay luz. Hay un poquito de luz, claro. Pero, Paco, pero... Ay, pero espera, vamos. Que eso no se escucha. Pero tú has visto esta cocina tan bonita. Ah, sí, por cierto, claro. Ay, pero... Son las superfrutas. Ay, pero ¿de dónde has sacado esto? ¿Esto lo venden? Pues, claro, claro, claro. Por eso está puesto. ¿Dónde lo venden esto? Pues, si te soy sincera, no lo sé. No lo sé porque esta casa es de alquiler y esta es... Pero es súper bonita. Esto es un buen gusto que tuvo la hija, seguramente del dueño. Ay, mira, el plátano Batman. Es el plátano Batman. Aquí está como la pera Robin, el tomate Rayo. Ay, y la supermanzana. La supermanzana. Ay, sí, sí, parece la cocina del Marvel. Sí, es la cocina de las superfrutas. Bueno. Superhéroes. Bueno, hemos hecho un momento cocina. Muy bien. Y ahora, pues, vamos a esperar a que se caliente un poquito. Y lo primero que vamos a echar es el ajito y la cebolla. Picadito. Muy picado. Tiene que estar toda la verdurita muy picada. Bueno, para mi gusto. Hay gente que le gusta encontrarse en la croqueta el trozo de verdura, pero a mí me gusta que sea un poquito más fino. A mí también. Es que el ajo quiere mucho al aceite de oliva virgen extra. Y si es de la mancha, mucho más. Entonces han cogido como cariño. Y enseguida, ya han hecho a mis tardes. Enseguida. Enseguida, ya. A mí no me gusta que se dore mucho. Yo creo que ese es el punto ya. Y ahora voy a echar la cebollita. La cebollita. Eso es. Oye, qué bien huele esto ya, eh. Es que huele como a casa. Oye, qué bonito tu colgante. Es que ya piensa en todo. Es que, explícalo tú. Pues es el rosetón de la iglesia del Sacro Convento Castillo de Calatrava, la nueva. Es que no eres de Ciudad Real si no tienes un rosetón como este. Yo también lo tengo. Pero claro, es que tampoco... Si me pongo el perejil no me iba a traer el rosetón. Es que era una de las dos. ¿Y esto? Pues esto ya va a ir a su amor. A su amor. Tiene que ir despacito. Ahora ya le voy a echar el pimientito. Pimiento rojo, eh. Pimiento rojo. Bien hermosito. Del pueblo también. Sí, del pueblo de Torralba. Vale. Yo quiero hacer una visita guiada. ¿Qué hago? ¿Te llamo? Claro, claro. Pero sin perder tiempo. Ya. Pero eso es lo que hace mucha gente. Que tú te... Está tu teléfono y tu dirección por todas las redes sociales. ¿Verdad, Raquel? Claro, en las redes sociales me pueden encontrar como Horizonte Manchego. Atención, Horizonte Manchego. Ajá. Vale. En Horizonte Manchego lo que hacemos es amar la tierra que tenemos y enseñarla. Porque le hace mucha falta, Gemma. Sí. A esta tierra. Yo no sé lo que nos ha pasado aquí en la Mancha y en esta zona. Que no hemos sido muy apegados nunca. Es verdad. Todo eso se lo dices a los turistas. A los turistas y a... Y me gusta mucho guiar a gente de aquí también. A gente de la tierra. Porque lo que necesitamos es precisamente eso. Sensibilizar a la población con sus propios recursos. Bueno, empezando porque tenemos seis museos. Arrea. ¿Eh? Y luego... Gratis. Gratuito, gratuito. Que no en todos los sitios vamos a los museos. Gratis. Muy buen dato. Hombre. Y gratis. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Pues, bueno, las iglesias que son preciosas. San Pedro. Dentro de San Pedro tenemos un sepulcro atribuido al mejor escultor del gótico flamígero. Tú corta que yo los tengo todos aquí. Sigue, sigue, sigue. Vale. Mira, la puerta de Toledo preciosa. En la catedral es muy bonita. El retablo que tenemos es maravilloso. Mira, los dragones de Santiago también. Que Santiago es preciosa. El artesonado que tiene Santiago, esos dragones. Y lo que estaba diciendo es que en San Pedro tenemos un sepulcro que se atribuye al mejor escultor del gótico flamígero. Que tiene otro en Sigüenza muy famoso, el sepulcro del doncel. Pues tú fígurate que el doncel de Sigüenza lo visitan cientos de personas al día. Y aquí tenemos nosotros la capillita de los Coca con ese sepulcro ahí. Y bueno, recogida la gente, como está el Santísimo, reza ahí. Pero... Oye, qué clase me está dando. Qué visita... Pero esta no te la tengo que pagar. No. No, esta no te la pago. Esta va con la cara. Sí. Vale. Y mientras visitamos Ciudad Real y mi camiseta, tú estás partiendo la berenjena. Muy propia. Claro. Voy a echar el calabacín. Lo tenemos bajito. Lo voy a poner incluso, está al 6. Lo vamos a poner incluso al 5. Vale. Porque las cosas... Y ya he hecho el calabacín. El calabacín. Vale. Un poquito de calabacín. El calabacín. Con el ajete, la cebolla y el pimiento rojo. Y ahora ya vamos a echar la berenjena. Sin problema. La berenjena. Voy a partir otro poquito más. Ahí. Ahí. Y tiene la berenjena. Tiene la agenda muy ocupada de visitas. Porque también luego haces visitas teatralizadas, de estas que dan miedo y todas esas cosas, hija mía. Que tienes mucha inventiva, tú. La de brujas y leyendas, ese le gusta muchísimo. La del miedo, que te estoy diciendo. Pero te voy a decir una cosa. Más que miedo, lo que hacemos es pasarlo bien. Pasamos un rato divertido y un rato curioso. Ah, que no te digo yo que no. Pero que a mí... Hay que salpimentar. ¿Y dónde te salto? Aquí. Aquí. Tengo la sal. Mira. Que la dejé aquí. Mira. Mira. Paco. Gemma cocinando. A que lo hago bien. Lo han visto. Y ya está. Ya está. Ya no me pidan más. Y ahora le echas una poquita de sal. Claro, porque así se va a ir haciendo más... Pero estas son las croquetas de pisto. Croquetas de pisto, sí. Porque la de las gachas tiene otra historia. Sí, tiene otra historia. Luego al final, después de esta, vemos las otras. Hay que hacer primero unas croquetas y luego otras. No las vamos a hacer a la vez las dos. Las vamos a hacer por tiempos. Lo que vamos a hacer, mientras eso está a su amor... Le voy a subir un puntito. Sí. Mientras eso está ahí a su amor haciéndose, las patatitas, que ya las he lavado yo. ¿De dónde eran? Estas patatas de torralba. ¿Torralba? Eco huerta manchera. Torralba. De to de ralba. Torralba. Nada. Y las vamos a echar, que ya tenemos aquí... Lo voy a hacer, eso es un poquito con amor. Así, porque ya está calentito. Ah. Ahí. Mira. Tienen que ser más o menos del mismo tamaño las patatas. ¿Por qué? A ver... ¿Para qué son las patatas? Pues para hacer precisamente la falsa bechamel. Porque, como decías tú, bechamel mucho. Bechamel mucho. No hay bechamel en estas croquetas. La bechamel se hace con una mezcla de patata y de queso manchego. Patata y queso manchego. El de Don Apolonio. Que hemos hecho, hay una reta isla de productos de O, de la mancha, por si alguien no se ha enterado. Claro. Y ahí, ¿cuánto tiempo se dejan las patatas? Las patatas se tienen que cocer, se tienen que cocer, se van a cocer, pues lo que tarden. Como digo, hay que ponerla siempre del mismo tamaño para que no se haga una mucho más que la otra. Vale. Pues, no sé, aproximadamente unos 10-15 minutitos lo vamos a subir ahí. Y lo vamos a ir viendo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. Oye, que he visto vino. Oye, que vino. Oye, que vino que ya voy. Está metiendo mano al frigorífico. Reconquista. ¿También? De aquí, claro. De aquí. Además que esta bodega, han preparado una bodega preciosa aquí en Ciudad Real. Oye, ¿qué más tiene? Hoy. No puede faltar el vino. Este, mira, te doy la reconquista porque este, este es que está bueno. Es caro. Porque es caro. Es que, bueno, el jamón del bueno, las actitudas del bueno. Y es que Raquel sabe lo que nos gusta. Esto está sentando precedente para futuros programas. Pero no vamos a ir a ninguna casa si no hay un vino bueno. Claro, claro. Y este es bueno. El vino no puede faltar en una buena casa manchega, en una casa de la tierra. Que ya no me voy. ¿Ya te quedas? Ya me quedo. ¿Tienes una camita libre ahí para mí? Sí, la de la oficina de turismo que decíamos. Pues ya está. Y si no nos arrejuntamos todos ahí y ahora en el invierno no damos calorífico. Pues ya está. Pues que las patatas a su amor. A su amor. Que si tardan dos días las patatas en hacerse, yo no me voy a enfadar. Pero que, Paco, a tu salud. Venga, corta. Hay que abrirse, hay que abrirse uno. Es que yo quiero contar esto. Gemma y yo nos hemos liado con el vino y a Paco le estaba dando mucha cosa que hemos dejado en el fuego. El pisto, pero que no nos estábamos moviendo. Y de repente ha soltado la cámara y se ha puesto él a mover el pisto y a cocinarlo. Raquel, ¿sabes que estoy persiguiendo a Paco para que me grabe un programa? Grábale. Porque tiene muy buena cocina, o sea, muy buena mano con la cocina. Pero no quiere. No quiere. Gracias, Paco, por estar atento al pisto. Nada, nada. No, minuto, minuto. Bueno, Paco, te invito a un trocito de jamón. Ay, qué bien huele, hija mía. Es que yo con esto se me ensanchan los pulmones. Hay gente que se toma un caramelo de eucalipto y para abrirse los pulmones. Pero yo con el pan, ay, 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 como estaba el vino. Hoy como está el jamón, las aceitunas. Luego hay otras cosillas que también hemos picado, pero que no, no es cuestión de contarlo todo. En la tela hay secretillos. Pero bueno, tenemos aquí a punto de pocharse el mejunje este, que es pimiento, ajo, cebolla, calabacín y... Berenjena. Berenjena. Ha sido lo último. Tenemos ya las patatas. Hirviendo así, para estar blanditas. Lo que viene a ser unas patatas que las estamos haciendo. Pero, como la tele, el tiempo es oro, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos lo tengo, porque yo ya he hecho. Ayer estuve yo haciéndolo para adelantarme un poco. Eso es. El resultado final, señoras y señores, para estas croquetas de pisto sería este, pero que tampoco tiene más historia. Sí, pero la historia sí que hay algo en la historia, que es cuando las patatas ya estén cociditas, hay que espachurrarlas y hay que añadirle dos yemas. Dos yemas. Dos yemas. ¿Por qué? La clara no, dos yemas, porque eso va a ligar mucho más. Y también el queso manchego rallado. Vale, vale. Y todo eso, dale que te pego, ¿verdad? Y eso es lo que se va a convertir como si fuera en esa bechamel. Le va a dar consistencia a la croqueta, claro, esa va a ser la base. Fenomenal, o sea que con estas tres patatitas, el molinillo, dos yemas, solo las yemas. ¿Y qué te han hecho a ti las claras? Lo mismo que a Shakira. Clara, Shakira, Paco, ay mi Paco, cómo no te voy a querer. Qué cosa es. Evidentemente, después de toda esta historia que estamos haciendo, se mete la masa al frío. Y cubriéndola, para que no se le haga costrita, cubriéndola con este plástico. Y ahí la vemos, vemos el resultado, que tiene una consistencia. Ahí vemos el pisto con la patata y el queso, se queda preciosa la masa. Vale, y de aquí ya vamos a hacer las croquetas. Eso es. Ya tenemos la masa preparada, pero claro, si vamos a hacer croquetas, necesitamos huevo y pan rallado. Hasta ahí llego. ¿Y qué vas a echar en el platico, hermosa? Ahora voy a echar esto, que es el pan rallado de picón. Pan rallado de picón. Qué buen pan tienen en picón. La verdad es que sí, da un gusto esta bolsa. Mucho gusto. Esta bolsita, me da gustazo. Y aquí dos huevos, que en este caso no ha diferenciado ni yemas ni clara. Aquí dos huevos de toda la vida. De toda la vida de Dios. Vamos, y porque tu abuela ya no está entre nosotros, que si no, no los había traído tu abuela. Nos había subido ella de las gallinas. Atención, que mientras que está aquí con el tenedor, ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Nos has dejado, Raquel, locos a Paco y a mí. Pero vamos a probar. Vamos a probar, que nos sale mal. Yo me pongo detrás por si explota. Venga, entonces vas a coger la masa que has hecho del pisto. Sí. Mira. Y aquí nuestra amiga Raquel, guía oficial de turismo. Ahí. Va a echar la masa. Echando, venga, con alegría, sin miedo. En la vida, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Venga, tú ahí hasta arriba. Hasta arriba, ¿no? En el Tupperware. Venga, vamos a echarlo hasta arriba. Que luego no nos sale, pues ya veremos, dijo un ciego. Oye, aquí no se tira de nada. No. Aquí no se tira nada. Ahí vamos allá. Tú ten en cuenta que si este programa sale bien, lo van a ver por todo el mundo. Por todo el mundo. Te van a salir trabajos por todo el mundo. De cocinera también. Bueno, te veo explicando Ciudad Real las 24 horas del día, sin descanso. Ya puedes hacer croquetas, que no vas a tener tiempo libre. Pero todo esto, no te quiero meter presión, es si sale bien. La presión viene ahora. Ah, presiona. Eso, eso. Presiona. Ay, madre. Vamos a ver. Atención. Vamos a ver. El invento de Raquel. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hacemos? A ver. Oye, que yo me pongo aquí. Aprieta, aprieta, aprieta. Ay, qué cosita. Ay, qué chorucillos. Pero hija mía de mi vida. Oye, qué alegría. Esto no lo han hecho nunca. Sí, parece que estamos haciendo la matanza. Y ahora ponemos los choricillos embuchados. Muy bien, mira, ha salido justo, ¿eh? Justito. Ahora ya lo vamos cortando con este cacharrito. Vamos a irlo cortando. ¿Te ha gustado? Raquel, me has dejado loca. Raquel. Bueno, aquí. ¿Te van a conocer como la de las croquetas? Ahí, así, por ejemplo. El tamaño, es que tenemos hasta una regla, ¿eh? Para medir el tamaño de la croqueta. Pero bueno, Raquel. Bueno, eso es una maravilla. Vamos a poder. Oye, entonces, los proyectos que tienes entre manos, además, de la croqueta. Horizonte Manchego. Horizonte Manchego es una empresa que acabamos de hacer, mi socia y yo, que se llama Vanessa. Hola, Vanessa. Es muy rica, Vanessa. Y tenemos mucha ilusión y lo que queremos es enseñar Ciudad Real y La Mancha. Vale. Porque nos encanta. Ciudad Real y La Mancha. Campo de Criptana, Almagro, bueno, pues toda la provincia. Como esto es local, televisión local, la provincia no. Bueno, pero también salimos fuera de las fronteras. Hay más vida más allá de la puerta de Toledo. Vale. Pues eso, que también nos gusta viajar. Pero siempre y cuando aquí, lo nuestro. Barriendo. Barriendo para casa. Barriendo para casa. Pues la verdad es que también apostamos mucho por Ciudad Real. Porque lo que estamos haciendo es intentar sacar visitas novedosas, visitas diferentes en la ciudad. No hacer la típica una solo para enseñar las tres iglesias y ratatá. No, hacer de todo tipo de visitas. Eso es. Para enseñar todos los museos, la de brujas, que hacemos por la noche, como decimos, de miedo. La de miedo. Bueno, miedo y risas. Aparte es igual ese. Se pasa en miedo y risas. Y a partir de ahora, mira, cuando ustedes contraten una visita guiada, ella se va a llevar un tupper y va a ir repartiendo a cada turista una croqueta. Hemos probado, Raquel, los polvorones. Hemos probado el jamón, las aceitunas, el vinito. Y tenemos unas ganas de probar las croquetas ya de pisto. Pues vamos a por ellas, ¿no? Por cierto, que no se me asusten ustedes, que no me han escallolado el brazo aquí en casa de Raquel, sino que lo tenemos a mano y nunca, mejor dicho, por si quieres tirar y limpiarte, hija mía. Ah, pues me parece muy buena idea. Uy, qué bien huele ya esto, ¿eh? Aceite de girasol. Sí, aceite de girasol, sí. Sí, porque para hacer la masa y eso hemos utilizado aceite de oliva virgen extra. ¡Uy! Está la vida como para echar un charco de virgen extra. Oye, qué bien. Aquí, en Ciudad Real, ¿de dónde viene la gente? Pues mira, viene mucha gente de Barcelona. Bueno, viene mucha gente del País Vasco, del sur también, de Córdoba, de toda la parte de Andalucía, como somos primos, que los tenemos aquí debajo, aquí mismo, también viene mucha gente del sur. Valencianos también vienen. Sí. Lo que veo yo es que no viene mucho gallego. A ver si les llamamos a los gallegos. Bueno, pues luego ponemos el enlace de YouTube para que vengan los gallegos aquí a nuestra tierra. Galleguiños. Galleguiños. Pues miren ustedes, así como quien no quiere... Mira qué hermosura. Oye, qué hermosura. ¡Viva las croquetas de pisto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Raquel! Las concretas. ¡Viva! ¡Viva anchuras! ¡Viva! ¡Viva! Y al final las hemos contado o no. Ahí van cuatro. Cinco. Cinco, cinco, seis. Vamos a por ellas. Al aceitico. ¡Y qué quiero ahí! ¡Ay! Seis. Y siete y ocho y nueve, diez, once, 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 trece, catorce. Catorce croquetas de pisto. Vamos. Y luego otras pocas de gachas. Y luego las de gachas. Oye, cómo nos vamos a poner... Miren ustedes. Catorce croquetas como catorce soles. Catorce croquetas de pisto que nos vamos a meter entre pecho y espalda y entre la catedral si hace falta. Catorce croquetas de pisto que huelen... ¡Ay! ¡Qué bien huelen! Y que las ha hecho nuestra Raquel Méndez, que además de guía oficial de turismo, sabe hacer croquetas. Pero vamos a rizar el rizo, Raquel, porque le ha ayudado a limpiar. Porque se nos ha puesto todo de aceite y tal. Lo lógico, cuando cocinas croquetas. Y ya está todo muy limpio. Te ha ayudado. Dilo. Sí, me ha ayudado. Gracias. Y ahora vamos a sacar las gachas trasnochas, ¿verdad? Muy bien, me encanta. El frigorífico al fondo. Ven para acá con tus gachas. Estas las dejo aquí para que tampoco se nos pierdan. Y ahora Raquel, en estos momentos, va a traer un cuenquecillo con las gachas que han sobrado. Las que sobraron de ayer. Sobraron poquitas porque estaban muy buenas. Entonces, esta pequeña masita nos va a dar para hacer, las 14 no, pero otras pocas croquetas de gachas. Tampoco les vamos a explicar a ustedes cómo se hacen unas gachas porque ya les digo que más de uno y más de dos y de tres se las han comido en sus casas. ¿Y quién no ha dicho, venga, otro poquito más que las gachas frías no están buenas? Ahora Raquel les va a enseñar el plan B. ¿Cuál es el plan B cuando nos sobran gachas? Pues dejarlas que se enfríen, precisamente, dejarlas que se enfríen, dejar esa masa en el frigorífico y al día siguiente, pues las vamos a bolear, como se dice, las vamos a convertir en croquetas. O sea, toda mi vida, comiéndome las gachas hasta el último cuscurruquillo de pan, mojas bien, mojas ahí, paso adelante, paso atrás y ahora tú me vas a enseñar otra historia. Vale, ¿qué hacemos? Bueno, es que te quería enseñar el producto, la harina almorta, que esta es de La Solana, bien buena, ¿eh? Harina Simón, buenísima. Si faltaba un pueblo en este programa... La Solana también. La Solana, venga. Vamos a por ello. Ahí, tatatachán. La vamos a hacer al estilo pelotilla con la mano, que hemos enseñado el otro truco que ha estado muy bien, la del kilómetro cero, pero ahora ya cogemos la mano. Sí, venga, lo vamos a hacer así, ahí. Y además, de hecho, lo que tú dices, si quieres, para que tengan otra formita, las podemos hacer pelotillas. Ah, la pelotilla, muy bien. Pero estas tienen un truco. Venga. Mira, este es el truco que lo tengo aquí guardadito. Esto que parece, ¿qué parece? Pues eso parece como almendrita picada, o parece también un poquito de pan rallado, pero ¿qué es? Es torresnito, picado. Arrea, es verdad, parece las cortezas. Cortezas, son cortezas picadas. Arrea, es verdad. Verás. Me sonaba el olor. Mira, viene tan empapadita que vamos a ver huevos, sí, pero a lo mejor no le hace falta ni siquiera mucho huevo, ¿eh? Oye, qué truco. Ahí está. 15, que las he contado. A ver si luego, cuando se hagan y las cuente, va a faltar alguna. Las de pisto eran 15, pero se nos ha roto una, confiésalo, que nos la hemos comido ya. Y se la han comido entre Paco y Raquel, pero estas son 15. Estaba todo calculado. Pelotillas. Esto la hemos hecho en pelotillas. Que vamos, que puedes darle forma de croqueta, de pelotillas de albóndigas, pero son las gachas, Raquel. Las gachas, ahí, muy bien. Recuerden que están rebozadas con las cortecillas que hemos triturado. ¿A qué huele? Huele. Huele la cortecilla. Y mejor sabrán. Y tú, cuando vienen los turistas, les dices, no se vayan ustedes de Ciudad Real ni de La Mancha sin probar migas y gachas. ¿A que sí? Claro. Que ya habrá tiempo para probar paella, pero aquí migas y gachas. Que se lleven un buen sabor de boca. Y nunca mejor dicho. Que ya hay restaurantes en los que hacen croquetas de gachas aquí, ¿eh? En Ciudad Real. Hue, hue, hue. O, mira, ¿esa qué te parece? Vamos a sacar. Y a partir de este programa más todavía. Claro. Vamos a sacar las que ya están más morenitas. Muy bien. Mira, como han tomado el sol aquí en la playa, se han puesto morenitas. No, sí llevo un programa. Que estoy sembraica. Esto lo tengo yo para creerme que estoy en el Caribe cocinando. Sembraica que estoy. Bueno, Raquel, pues que ya voy tomando asientos, si te parece. Termina tú de hacerlas, que yo ya voy a comer. Paco, ¿te viene? Venga, vámonos. Lo hemos puesto todo bonito, fino, fino. Madre mía, Raquel, nos has dejado locos con tus croquetas de pisto, con tus pelotillas de gachas, hoy con el jamón, con las aceitunas, con el vino. Y esto que ya me ha rematado por completo. Pero, ¿qué es esto que te he dicho yo? Es mostaza. No, no. No es mostaza. No, es una lactonesa hecha con leche, con aceite de aquí, de la tierra, volcánico, poco a poco, batiendo. Y luego lleva pimiento del piquillo de Navarra y albahaca fresca. O sea, una salsa... Vamos, que si queremos podemos hacer como 10 programas contigo en tu casa. Hija, porque tienes, además de enseñar bien la ciudad y provincia, es que se te da muy bien la cocina, todo hay que decirlo. Y luego para brindar, ¿para qué nos vamos a salir? De nuestra ciudad. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, fíjate, qué vinos. Un Reconquista, un Quinta de Aves y además este que no hemos hablado de él, es un Bermud. En el campo de Kirtala. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Y encima nos vamos a despedir, porque no hay uvas, pero tenemos croquetas y pelotas. O sea que podemos... ¡Una! ¡Hala! Ya te veo. En Nochevieja, Raquel, en verde, con uvas, con croquetas. Con una pelotilla de gachas, una por cada campanada. Oye, pues te he dicho en varias ocasiones en este programa que tengo un regalo para ti. En agradecimiento a lo bien que te has portado con nosotros. Porque yo, este es un programa Logos, que no me cuesta nada. Pero ya un poquito, hablando con mis amigos de las Ideas de Lático, que son más ricos, más majos, el Miguel y compañía, pues me han hecho un pequeño detallejo que yo voy a entregar a los cocineros y cocineras. Ah, pues esto no me lo esperaba yo. Me llena de orgullo y satisfacción ponerte tu chapita de Cocinando con Gema Martín en Televisión Ciudad Real. ¡Oh, qué bien! Entonces, muchas gracias Ideas de Lático, muchas gracias Raquel, hija mía de mi vida. Esto ya no te lo quites nunca. Esto yo quiero que vayas a hacer la visita guiada con tu chapa y vayas diciendo, orgullosa, yo estoy en el programa de Gema Martín. Pues muchísimas gracias Raquel, ha sido un placer conocerte y venir a tu casa y que nos vamos, pero vamos, felices no, lo siguiente. Gracias Raquel y mucha suerte. Muchas gracias a ti. ¡Ay! ¿Nos vemos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.